Mentira Mentira Lo nuestro siempre fue Una mentira Una piadosa Pero cruel Mentira Esas palabras bellas Que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí que el mundo Era bello Volé por los caminos Te le sueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente A un profesional De la mentira Solo jugué Solo jugué De más De tus mentiras Solo jugué De más De tus mentiras Tu vida Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgar y estúpida Mentira Jugué Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete Más De tus mentiras 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 De tus mentiras